A la hora de instalar autofirma en un Mac, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la última versión disponible en el portal de administración electrónica. Hacemos clic y guardaríamos. Una vez descargado, encontraremos dos archivos, el manual y el archivo de instalación. Hacemos doble clic y se lanzará el instalador. Si nos ocurre que no nos permite configurarlo, iremos a los ajustes, nos dirigiremos a seguridad y privacidad y aquí daremos a abrir igualmente. Ahora nos vuelve a pedir permiso, damos a abrir y ya se ha lanzado el instalador. Continuar. Aceptamos la licencia y pulsamos instalar. Nos va a pedir la contraseña de usuario e instalamos. Nos solicita que cerremos el navegador. Y volveremos a pulsar OK. Nos pide permisos de administración, OK. Y cerramos. Damos permisos. Y ahora nos indica si queremos ya eliminar el instalador. Vamos a darle a trasladar a papelera y como veis desaparece. En este sentido lo que ocurre es que ya tendríamos instalado autofirma. Si ahora intentamos abrirlo, hacemos la búsqueda del archivo, doble clic y ya tendríamos instalada la aplicación.